¡Hey! Buenas a todos, aquí Willy Reyes, comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Warzone Hoy estamos con una especie de lista de deseos, como me gustaría que fuese la temporada 5 y como creo que va a ser Para mí, lo principal, lo que tiene el Gurrirseos y en Warzone, lo primero es que cambie el mapa Ojo, no digo que cambie el mapa entero, ni muchísimo menos que cambie ni siquiera la mitad, ni un cuarto Solo digo que algunas de las zonas del mapa cambien, parece ser que esto ya va a ocurrir con el tema del estadio Con el tema, sobre todo, del tren y demás, que va a ser un poco más dinámico Pero, lo haría que cambiasen algunas casas, que no todas las casas sean casi copiar y pegar, que hay muchas muy similares Que también, como os digo, estas pequeñas cosillas que hacen que cuando pases por una zona digas, anda, esto es nuevo y ya está Es decir, pueden ser 6 casas en todo el mapa y ya está Una ciudad, un pueblo de ciegos que nos cambie un poco entero, un típico pueblo de 7 casas que está por ahí abandonado Y alguna cosilla, por ejemplo, una edición entera en downtown, es decir, todo esto lo pueden cambiar Y de esta manera va a hacer que el mapa sea un poco más dinámico y sobre todo que parezca nuevo Por otro lado, cosas que también tienen que añadir Yo creo que tiene que cambiar un poco el tema de las armas El gulag es cierto que lo han cambiado y bueno, es cuanto menos peculiar Yo lo veo bastante aleatorio, pero por supuesto lo veo mejor que el gulag de ametralladoras ligeras Que eso era una locura, perdón, el de ametralladoras y subfusiles y demás, que era una locura Y también lo veo peor que el primero que estaba, es decir, para mí el mejor de todos es el primer gulag que estaba Con pistolas y demás, el segundo este que tenemos ahora y el tercero, es decir, el que menos me ha gustado Ha sido el de las, bueno, fusiles de asaltos, subfusiles y demás Que ese era, es que era una, vamos, una cantidad de ratas increíble Por otro lado, ¿tienen que meter armas nuevas? Sí, sobre todo que estén equilibradas, que sean fáciles de desbloquear Y no como suele hacer últimamente Y sobre todo que no las hagan chetadísimas las armas Porque las hacen chetadas para que parezca que tengas que comprar el juego para desbloquearlo Y eso, no Por otro lado, el tema de la tienda, está bien Podrían ponerlo un poco más sencillo Porque a veces quieres comprar cosas y no sabes muy bien todavía para las armas y demás Pero es cierto que lo están mejorando Como os digo, para mí la gente de Warzone lo está haciendo muy bien El juego está yendo en un rumbo espectacular Siguen balanceando un poco las armas Van mejorando Quitar, por supuesto, todo el tema de los hackers Que yo no lo hago, no hago mucho hincapié en él Porque como juego solamente con gente de Play, pues no me afecta demasiado Pues no me afecta nada porque no me encuentro ningún hacker Así que bueno, esto es un poco todo Decidme qué es lo que opináis vosotros Cuál es vuestra lista de deseos Y ahora sí que sí, dentro vídeo Si puedo cazar a alguno así ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, pero el tío que me ha atado aquí Ah, me la hemos pillado, vale Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Estamos entre aquí ¿Ira volando ese o...? Me pongo a los mandos F por mí Mira, roto Va, Sergio aquí Joder, qué susto, Sergio Muerto, muerto el que te disparaba Qué buena, Sergio Vale, voy para allá Es que es una broma esto de la escopeta Es una broma, tío ¿Quién? ¿Quién me está ese? ¿Puedo lo animar? Sí, 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 podéis animar aquí Voy, 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 voy Voy yo Yo tengo cero, chapa UOV, compré UOV que Sergio tiene pa chapa Sí Vale Dejo aquí 100 Toma, Sergio Me da una cosa cruzar por aquí, tío A veces Uf Es que como te cojan de la casa No tienes nada La verdad La verdad Me ha muerto que nada Me han pedido paquete en esto Están ahí Batido A la señora Vale Esa gente ha pedido el paquete, eh Esa gente llevaban sus clases Ah, buscarle al bong Vale, esos son los que están ahí Bueno, bueno, bueno Sí, esta gente son tryhard, eh Seguro Aquí hay gente también, eh Por aquí Aquí detrás Tengo amenaza a dos, tío No sé Yo creo que es de Superstar Amenaza a tres Qué guay, tío Qué guay Me habéis dejado más solo que Asolín, eh ¿Habatido ese? Otra aquí a la derecha ¿Habatido también? De la U Por esa zona Con la marca morada del Superstar había uno Voy a rematar a uno Yo creo que está ahí marcando, eh El de la piedra Le he rematado, he rematado ¿El de la piedra? Sí, sí, sí Tengo tres aquí No, no, va a poder, eh, cruzar Ah, increíble, tío Gracias Ah, me cazan Te lo he dicho No se puede salir Te lo he dicho Ah, ostras ¿Y ese UAV? Lo acabo de tirar No podía salir Han tirado un ataque ahí Voy a ver si puedo pillar a los de aquí arriba Voy a intentar meterme Voy a intentarlo, vamos Sí, sí Entre Green y yo había gente Yo tengo aquí un equipo entero, vamos, de tres Un equipo de traje Sí, pero están en el otro lado, sí Vale, bueno Ahora te queda un team en el de Green Y otro... Estos se han cagao, tío, no sé Eh, está la gente aquí Green Remarcado Vale, 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 eso, yo creo que eran eso Están ahí dentro, vamos Ah, yo, tú La caseta entra, eh Sí, sí Está ahí al fondo, lleva unas balitas Muerto, ha abatido Vale, hay que ganar los de gasolinera Y por aquí atrás había más gente Vale Que yo aquí he tirado uno, pero se han ido para atrás, yo creo Vale, ha abatido estos en la gasolinera, uno, uno Uh De gasolinera, casi, eh Un contacto Rematado Uff Buena, buena esa Vale, pero hay más Vale, vale Toma Sansoke ¿Dónde estás? Tira C4, tira C4 que lo matas Vale, tiene que haber otro más Claymore, me la ha comido en las escaleras Tiene que haber otro más Tiene que haber otro más El gas se acerca Viene en la zona, eh Llevo 4, sí, yo voy a comprar UAV ¿No está para pillar Torres? No Bueno, hemos muerto en esta partida, ¿no? Sí Pillo UAV y chapas Fuga emilente, me cago en la leche Pregúrate, que entonces Se están moviendo los de verde Se están moviendo, eh Le pillamos en mitad de campo No hemos cogido fantasmas, eh No Ahora juntamos dinero Están aquí, si os queréis ir bajando Sería muy buena idea Os intento cubrir, os cubro, os cubro Bueno, ¿todos muertos o no? No, 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 no Una allí Crackeado El tren Está crackeado ese Hay un tío volando Ese del último, yo creo Vale, estamos sentimos mal, eh Rápido, pilla paz y nos vamos Otro Burak Por favor Me pongo el volante Voy, 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 voy No Desciende, eh Dale Matan otros ¿Ha batido uno? ¿De dónde? Otro por detrás Por detrás Desciende, continué, 200 Camión de cargada, vámonos Me subo Me ha hecho otra No puedo Mete, mete, mete Yo voy muerto, eh Detrás del camión Yo también Vale, arriba, aquí a uno Vale Creo que podemos volver a por gris Nos vienen, nos vienen, eh Cubro un poco Vale, vale, vale Vale, revivo ya, Sergio, mientras Venga, vámonos No cerramos estos Eh, uff ¿Queréis? Sí, sí Hay glitching con... Unos sin oscuro ¿Han pegado por detrás, por detrás? Madre mía Pues me subo... ¿Te puedes subir al camión? ¿Te puedes arrastrar de abajo? Sí, abajo lo voy a intentar, pero bueno Te piso, te piso Madre mía Madre mía ¿Qué me ha dado ahora? Te cubro de atrás Vale, yo que esto Voy llegando Abajo Vale, a ver si les disparo un poquito Son muy malos con el sniper, son muy malos Nah, me rematan ahora de arriba Un team entero en TV Sergio, ¿te puedes...? Estoy en un arbusto, mi tío ¿Dónde estás? Tiene un arbusto aquí ¿Cómo lo ves? A lo mejor si pones el coche delante Venga, tío Vale Va para adentro O sea, están aquí, en la marca un grado Tampoco merece la pena, yo creo ¿Vale? Lo de atrás Conduce tú Conduce tú, conduce tú, ¿vale? Conduce tú Vale Vale, vámonos, sacame de aquí, por favor Sigue recto, sube recto Me han pegado un francazo mientras conducí Por favor, vámonos ¿Quiénes son estos señores con el franco? Malísimo Los amigores de Sonsore, que son malísimos, dice No, es que son malísimos, a mí no me han rematado, han tardado 3 horas en rematarme Me han dado en el poche, wow Me han tenido que rematar conmigo Me voy ya Vámonos, vámonos Venga Es que Grin ha estado 3 horas sin subirse al camión, macho Sí, me he subido, pero lo han tirado a Sergio, me he bajado Vale, si tenemos el dinero de sobra para todo ¿Dónde vas? ¿Vas a pegarme el francazo tú? Me da, chaval Que son malos Si, o veas como pegan, eh Joder Si van a ser malos ¿Has pegado un francazo en movimiento? Yo he bajado aquí Yo también Vamos a esperar, mira Se cerraba un mejor adicto Ahí al lado, eh ¿Tienes permiso para atacar? Les veo Esto es una bala ese, eh Está literalmente una bala del bounty Tienen que moverse, tienen que moverse, no os preocupéis Ah, que viene la zona Sí, te cubro, te cubro Grin, ven para acá Vale, 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 vale Eh Ha batido uno Ha batido uno Ha batido uno Otro por ahí arriba Ha batido otro Vale, pues me han que llevado a dos reyes Vale, pues me han que llevado a dos reyes Otro ahí Tengo gente arriba Tengo gente arriba ¡Aquí! Uy, ¿todo la MP5? Pues sin chapa, eh Muerto Hay que pillar en el coche Lo he dejado tú caísimos, chaval Hay que pillar en el coche de este Bueno, yo estoy F, tío Ya no, yo estoy muerto ¿Puedo recoger? No Bueno Hay gente justo arriba ¿Arriba qué es? ¿Cómo me van a cazar por detrás? No han tenido que ver nada en la foto Increíble ¿Pasó? Me he llevado un C4 Pues uno que le he pasado Casi lo atropello, de hecho Casi lo atropello Yo me estoy intentando ir ¿En Quarry? Vale En Quarry Online Vale Pero bueno Primero tengo que hacer que salga yo Que... No le veo yo futuro a esto, eh ¿Qué? Bueno, qué miedo, tío Bueno, bueno, bueno El gulag que ha ganado ha sido bochornoso Si Hombre, si va a ganar el gulag No creo que salta en... Ha sido bochornoso El gulag ¿Sí? Lamentable Casi me ha tocado una granada Me ha pegado un puño y he fallado Vale Vale, ya va a zoom, mano A ver, no me voy a dejar muy a saco Vale, justo... Menos mal Con un arma apoyada Con que toque uno ya te lo voy a hacer Arriba, arriba El edificio azul Sí, sí, sí Con que toque uno a la tienda La toco yo, la toco yo La toco yo No, no, un misil No, tío Un cohete, no De verdad, por favor Espérate, a la izquierda Aquí puedes, huile No, ahí no ¿Has visto lo que he puesto? Uuuuuh Buenísimo angle Voy a ir para atrás, eh Cojo bounty Lo que está pasando Imposible, tío Cojo bounty Otro Que me ha disparado otro de abajo Yo tengo bounty aquí Es un suicidio Tengo cajas de munición, eh Y máscaras aquí ¿Alguien necesita esto? Tres cajas A ver si llegamos... ¡Eh, Sergio! Gente delante, tío Cuatro cajas A nuestro paquete Yo voy a comprar UV Y creo que voy a tirar el tirón, eh O chapas Llevan estos chapillas Buah, tarde ya Toma, Willy Sí Caza de munición Quiero UV, eh Vale Hay mucha gente sin fantasma, eh Sí A ver, mucha gente aquí, eh ¿Eso qué es? Mucha, mucha, sí Eso es nada, el campo Tengo que cerrar al bounty, eh Tengo que cerrar al bounty Tengo que cerrar al bounty ¿Que? No es nada, si Está ahí Estás mías, mías, mías ¡Madre! Son dos Un matido Ojo cerramos dos de la derecha estos estos se tienen que tirar y no saben que estamos aquí pero estamos en una esplanada si, es mejor ir por este lado yo creo pero tened cuidado que hay gente aquí dos abatidos hay otro el ultimo, el ultimo espudo abatido dispara otro, dispara otro no me lo creo, me he quedado sin balas no me falles así aquí tienes tiró otro c4 ese ha tirado otro c4 es ese tío, jugaba con la mp5 que es dios macho no me lo creo pero bueno, se nos ha matado a los tres pero que me dices que horrible es señor yo estaba sin chapa yo estaba sin chapa pero yo que se yo tenía dos tambien de donde? arriba en la piscina pues ya se apañara uy el bounty esta aqui cerca ah que va en coche he marcado un blanco ha batido ese? el de la casa el de la casa ha batido vale, tiro aqui una caja de chapas de munición vale el objetivo de la recompensa ha caido normal quita se ha bajado el coche ha bajado vale hay gente en la casa no me lo he destruido no me lo he destruido tío pero es que tengo uno enfrente justo en el mulete justo en el muro justo en el muro sin chapas eh yo es que yo tengo aqui un trigo que hace falta pasar aqui a esta y ellos como que no tienen trigo no entiendo nada eh me disparan sin escudo aqui de marco te ha rematao tio joder si si no se que los pasa con rematar la verdad joder macho ya ves pero se ha matado? si 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 ha reventado la casa verde yo tengo aqui unos maizales que madre mia eh si pero parece que ellos no voy a ver si no me la llevo a la cabeza no se donde esta tío esta aqui en la paja esta ha habido la puerta he batido uno? ahi justo justo he marcado vale tendrán que ir para detras no me lo creo tío he matado justo cuando he matado una bala? una entrega de armamento viene de camino esta ahi una bala esta hecha de las placas en la paja dispara otro hay otro mas eh creo que en super store arriba eh tened cuidado no no pero eso no me disparaba pero si hay otro tío allí nosotros hace 4? cuidado con los de super store eh no estoy viendo a nadie yo me la voy a llevar en la cabeza seguramente eh me han tirado una fregadora eh Willy 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 se pasa se pasa huele 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 estoy estoy yo estoy yo madre mía tío me ha dejado me ha dejado me ha dejado media hora aturdido sabes? ha salido que se ha ido dices? claro 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 ha matido uno ahi? muerto este? a los muerto eso ha caido pues se ha matado a otro lado he tirado ataque a helio eh? tengo gente ahi? voy a entrar entonces entro 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 por dentro de la casa eh? no me lo creo no me lo creo vaya eh una pareja por aquí eh? tres tres por donde ha marcado vale 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 entonces es solo un trío iba a tiro uno si si sin oscuro otro es que era una pareja y de repente ha llegado el trío me acabo de llevar una me estoy cubriendo quien esta arriba? sensoria yo crees que esto le hubo a v si si tíralo tíralo igual no hace ni falta eh? porque estan ahi a tiro uno sin escudo esta eh? a la derecha a ver si no van a topear alguno muerto uno rematado vale tienes otro detrás el green contigo justo por abajo por detrás tuyo nada nada se han reanimado si tengo un tío aqui abajo lleva tiro madre mia hay green ese esta muerto este? hemos muerto y no lo sabia ay lo de mi mia pero entonces este no esta habia disparado a este? no no a los de la izquierda estaba disparando a los de la izquierda le he matao le he matao le he matao no esta aqui cruzando lo veo marcado tiene escudo ese? ha matido uno ha matado fays? nada fallo no era el mio ah mira ahí arriba pensais que era el de bonch el mio tío al revés olvidad eso ahora si no no pero lo he matado a alguien lo he matado a otro eh? vale Sí, creo que se estaban disparando. Madre de la gente que viene. Un poquito loco, ¿eh? Pues habrá uno arriba. Sí, arriba ha tirado uno, ¿eh? Voy a poner escalera. Willy, para ti, Willy, para ti. Ah, que estás arriba. Ah, digo para mí. Vale, viene. Ayuda, ayuda con este. Muerto. Madre mía. ¿Pero es aquí cuatro cadáveres? Por atrás, por atrás también, ¿eh? Ha salido, ha salido. Ha salido, se está yendo. Una bala, literalmente está a una bala. ¡Ostras, son dos! No digas eso. Bueno, me puedo poner aquí. ¿Has matado a estos? Muertos, muertos. Sí, se han hecho los dos, perfecto. Yo me iría metiendo en zona con... Sí, con la izquierda. Salta, amigo mío. Voy agachado, ¿eh? Voy agachado. Va a saltar por aquí, ahora, Sonshoke. Ha saltado, Sonshoke. Nada, fallo. Vente, vente, vente. Vente, vente, crepí. Vente, vente, vente. Voy contigo. ¿Ha batido, ha batido? ¿Cómo hay? No, no, entrando. Si podéis subir por el otro lado. Está fundísimo, ¿eh? Sonshoke. Vale. Una sin escudo. Vale. Ha entrado ya, Sonshoke. Subo contigo. Vale, vale. ¿Está aquí? Sonshoke, ¿le pillas? No. ¿Pero es mi hijo con el flanco? Eh, tenéis un rey abajo, ¿no? Sí, sí. Equipo aniquilado. Qué pesado, ¿eh? Joder, que quedan muy pocos, ¿eh? Que estamos aquí, si, 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 jajá. No era el rey, ¿eh? Venga, ahí arriba. Ahí arriba, si tenéis flanco. No, pero tengo la Bruel. Madre mía, ha batido. ¿Quién es culo? Bueno, 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 bueno. ¿Quién es culo? 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 Tengo un tío en más aquí. En naranja, ¿eh? Eh, ahí arriba. ¿Ese es tuyo, Willy? No sé, hay un tío también ahí. En comisaría de naranja. Por lo menos, creo. En caja hay uno ahí, tumbado, ¿eh? Un tío ahí, corriendo, el más flipado de toda su casa. Muerto. Un tío en mi casa, ¿eh? Aquí. ¿Lo habéis pillado? ¡Qué rato! Un tío en mi casa, ¿dónde está, abatido? Me ha dejado. ¿Me ha dejado? ¿Otro? ¿O era el culi? Sí, sí, otro. ¿Abatido? ¿En qué piso estáis? ¿En el otro? ¿El otro arriba, abatido también? ¿Bajo o no? No hay falta. ¿Pero queda uno? Me he comido una cegadora, me he comido una beti. Eh, arriba, arriba, son socket. ¿Está ahí? Sí, le veo. Vale, he muerto. Vale, he muerto. Vale, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Ahí está un bloqueo. Vale, la zona, rápido, la zona, la zona, la zona. ¿Qué hacemos? Pues... Hay que rotar a la izquierda los bidones. ¡Guau! ¡Guau! O por aquí, ¿eh? O este otro cosa. Sí, vamos a los hangares y vamos por derecha. Por izquierda. Estoy mirando torre, no veo a nadie. Aquí estamos bastante, bastante bien. Si no hubiese nadie aquí dentro... Pero como no se ven los cristales, toc, toc. Hangar de ahí, puede que haya gente. ¿Nos metemos en bomberos ya? Eso iba a decir yo, bomberos. ¿No trabajas en bomberos? Venga. ¿Sensor? Nadie. O... Eso estará cogido, ¿eh? No creo, ¿eh? Cuatro teams. No son muchos, ¿eh? Se le saca. Se me lía. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Uf, menos mal. Me han reanimado y todo. ¿La izquierda? ¿Ha batido ese? Vale, he reventado uno en el... ¿El tío entero? Madre mía. Me queda uno, me queda uno. Otra vez, tío. Me revientan, tío. Me queda uno arriba del todo. Aquí, aquí, aquí. Aquí podéis sumarlos en la... Sí, sí, sí. Estoy yo, estoy yo. ¿Habatido? Vale, muy buena. Remata, remata. Cuatro teams, ¿eh? Hay uno aquí, ¿eh? Conmigo. Arriba. Sí, se queda ese solo de este team. Los demás están muertos. Autorreanimado y ni le he visto, tío. Yo he reventado 3 capas. Pues venga. Vale, está muerto ya. Queda uno. Otra vez no estoy en el final. Qué bien. ¿Has matado? Sí, sí, porque me he encontrado el fin en el... No me lo creo, me lo he encontrado yo. Espérate, a ver si le pinto. ¡Me pinche ahí casi! Ah, que no lo he embarado. Está en el fondo, está una bala. Es el último, es el que queda. Estoy por arriba. ¿Qué izquierda, qué izquierda, Sergio? No lo creo, tío. No. Espera, gris. Así se más que la tragedia. Después va a recargar y entra, tío. Me ha pasado antes lo mismo, tío. Digo, no creo que recargue y justo... Sí. Parece que te están viendo, tío. ¡Ojo! Ostras, esto que... En cuanto más daño, menos kill, ¿no? Básicamente. Sí. Claro. Es que le aumenta. Hay que darle la última balilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias.